Con aliento de la tribuna, claro, como en el Chaco. Mirá, se para la gente a rendirle tributo. Muchas gracias. Bueno, no vamos a poner cadena nacional, no se asusten. Un ratito. Ahí está. Ahí está, se cretean. Hola, ¿se escucha bien en todos lados? Sí, señora, sí, se escucha bien. ¿Bien? Sí, ok. Bueno. Bueno. Yo también los quiero mucho a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Bien? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Jorge, por recibirnos acá en Avellaneda, para nosotros Avellaneda. Es una de nuestras casas. Una de nuestras casas. Tenemos muchas casas en la provincia de Buenos Aires. Esta es una. Y gracias, por supuesto, a la CTA, a Hugo, a toda la directiva de los compañeros y compañeras de la CTA, con la cual nos une y nos identifica, no solamente el hecho de que hayamos compartido políticas de gobierno. Pero no creo que tenemos una mirada y una visión de la historia, de nuestra historia. Ustedes saben que yo soy fanática de la historia. Ayuda. Ayuda un montón. No se animan cuánto. No se imaginan cuánto. Y bueno, la verdad que este día, 20 de junio, que para nosotros es muy particular. Ustedes saben que Manuel Belgrano es mi prócer preferido. Y cuando veníamos charlando con los compañeros y las compañeras que querían desde hace tiempo que viniera a presidir.